bueno y como le iba diciendo le enseñe a la persona hable lo que usted quiera pero sea agradecido quiero agradecer a las personas que están ahí en nuestra cadena de youtube de facebook y en las diferentes plataformas gracias por ser parte de esta familia cuando entre también recuerde siempre suscribirse para cada vez que estamos en vivo que le envían una notificación y de esta vista queremos compartirla con ustedes con calma de diferentes lugares pero decimos hermano randy donde usted está y hay gente muy agradecida cuando nosotros hacemos algo lo hacemos de corazón no sea muy ligero en hablar la palabra de dios dice quien subirá al monte de jehová y quien estará en su lugar santo dice el limpio de manos y puro de corazón en que no ha elevado su alma cosas vanas ni jurado con engaño a no ser anoche nosotros estábamos orando aquí en la montaña y quería grabar una oración por las peticiones porque uno lo hace de corazón pero hay alguien que vio algo que grabamos y era para orar por las peticiones rápidamente empezó a comentar yo quiero que usted sepa que nosotros llevamos tres días grabando antes grabamos con cámara teníamos programas en la cadena del milagro en muchos canales de televisión y siempre hemos grabado para edificar y para bendecir si usted lo hace con otro propósito quizás es su intención no significa que sea la de nosotros yo creo en mi poca experiencia que si hubiéramos hecho todos los vídeos para lucrarnos quizás no hubiéramos tenido tanta satisfacción en nuestro corazón de que estamos bendiciendo a alguien gracias a todos los que ven las cosas que le hacemos de corazón cuando yo era jovencito 1985 me dieron un letrerito que decía yo lo mire todo lo que haga hacerlo de corazón como para dios y no para los hombres eso marcó mi vida y desde ahí he decidido mi talento y lo que Dios me ha dado usarlo para hacerte de bendición quiero dar gracias a todos los que ven las cosas con buenos ojos y a los que siempre están buscando algún error para hablar negativo cuando sienta ese latido del corazón rápido para opinar algo negativo piensa que hay mucha gente leyendo y que la intención de ello es glorificar a Dios nosotros no tenemos necesidad de estar grabando cosas pero hay gente que dicen gracias por las grabaciones cuando yo leí en la historia del apóstol Pablo me di cuenta que Pablo Pablo no tenía que estar aconsejando tanto escribiendo tanta carta dando tantos buenos consejos pero Pablo lo hacía porque estaba agradecido de que Dios lo había cambiado y el cambio que hizo Dios en su vida lo quería compartir la próxima vez que no entienda algo es mejor que escriba por whatsapp no es necesario escribirlo en público porque tiene que escribirlo en público tratando de como hacían los los fileteos los enemigos de la obra que hacía Isaac Isaac abrió un pozo y ellos le echaban tierra a los pozos que abría Isaac porque le echan tierra a los pozos que abre otro porque no abre tu propio pozo y si tú abre tu propio pozo ten por seguro que si lo abre cerca de nosotros en vez de echarle tierra vamos a asegurarnos que tenga agua la historia la historia fue que Isaac abrió otro pozo y tenía agua viva y cuando le iban a echar tierra Dios le dijo a Isaac dile que ahora no hay momentos de que la gente le van a echar tierra a tu cisterna a tu pozo pero hay momentos de sacar la tierra y decirle que se acabó que queremos ser de bendición Dios te bendiga y te guarde hace sobre ti su rostro tenga de ti misericordia y ponga en ti paz Dios los bendiga